Sí, sí, a las ocho. ¡Mamá, mamá! ¡Sergio me invitó a salir! ¿Pero qué me voy a poner? Ven. ¿Te gusta este? ¡Guau, está de lujo! Parece nuevo. Si supieras cuándo me lo regaló tu papá. El secreto es Bel Rosita. Bel Rosita pide mi ropa fina y la deja como de estreno. ¡Gaby! ¿Estrenando? No, Bel Rosita. Bel Rosita, el shampoo para ropa fina.